Pásame un pizapán, lo quiero samorear Así que dame un spray No hay spray, no hay spray Solo se ve no, oh, 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 oh Unos tostos también, si está frío el queso No la chingues conchas, se te fue el rollo Queso frío, queso frío, no la chingues conchas Se te fue el rollo